¿Cómo ocultar a alguien de Snapchat en 2024? Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y con buena salud. Hoy les traigo un vídeo nuevo e importante, que trata sobre cómo ocultar a alguien de Snapchat en 2024. Espero que te guste, pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo y útil. Ahora sigamos con la explicación. Seguramente habrá ocasiones en las que no querrás que ciertos amigos vean tus historias de Snapchat. Pero no deseas bloquear estos contactos porque deseas permanecer en contacto con ellos a través de Snapchat. Quizás te preguntes ¿puedes ocultar personas en Snapchat? Así que no tienes que bloquear pero sí impedir que vean tus historias. El otro escenario es que quieras ocultar amigos en Snapchat para que no puedan enviar snaps. Snapchat presta gran atención a la privacidad de sus usuarios y, en consecuencia, existen opciones para ocultar a alguien y eliminar a alguien de la lista de amigos por motivos de privacidad. En este vídeo, explicaremos cómo ocultar personas en Snapchat en sencillos pasos. ¿Puedes ocultar personas en Snapchat? Snapchat es una aplicación que proporciona muchas configuraciones y opciones para mejorar la privacidad del usuario. Directamente a tu pregunta. Sí, puedes ocultar personas en Snapchat. Puedes evitar que las personas vean tus historias, ocultándolas en lugar de bloquearlas. Asimismo, puedes hacer que las personas desaparezcan de tu lista de amigos para que no puedan enviarte instantáneas. ¿Cómo ocultar a alguien de Snapchat? Hay dos escenarios a los que nos enfrentamos cuando se trata de ocultar a alguien en Snapchat. El primer escenario es que deseas ocultar a alguien en Snapchat para no querer verlo. En cuyo caso debes bloquear a la persona en Snapchat. Paso 1. Abre la aplicación Snapchat. Paso 2. Deslízate hacia la derecha para mostrar la pantalla de chat. Paso 3. Mantén presionada la persona que deseas bloquear y ocultar en Snapchat. Paso 4. En el menú en pantalla, seleccione la opción Más. Paso 5. Finalmente, toca la opción Bloquear. Paso 6. Recibirás un mensaje de confirmación. Toca Bloquear nuevamente. Paso 7. El segundo escenario es que desea ocultar el Snapchat de alguien para que otros no puedan ver a la persona cuando accede a su cuenta de Snapchat. En este caso, deberías eliminar periódicamente tus conversaciones con él, cambiar el tipo de notificaciones para que su nombre y mensaje no aparezcan en la pantalla bloqueada y, finalmente, silenciar sus historias para que no aparezcan de forma tan destacada en tu fe de historias. ¿Cómo ocultar amigos en Snapchat? Si quieres ocultar a un amigo en Snapchat, significa que no quieres bloquearlo pero no quieres recibir snaps de él. Hay una opción disponible en Snapchat para eliminar a un amigo en Snapchat a la lista de amigos. Una vez que dejas de ser amigo de una persona, no podrás intercambiar snaps entre ellos ni ver las historias de los demás hasta que vuelvas a ser amigo. Estos son los pasos a seguir. Paso 1. Abre la aplicación Snapchat. Paso 2. Deslízate hacia la derecha para mostrar la pantalla de chat. Paso 3. Mantén presionado al amigo que deseas eliminar. Paso 4. En el menú en pantalla, seleccione la opción Más. Paso 5. Haz clic en la opción Eliminar amigo. Paso 6. Recibirás un mensaje de confirmación y tocarás eliminar nuevamente. Paso 6. ¿Cómo impedir que alguien se comunique contigo en Snapchat? Con la configuración predeterminada, cualquier extraño que use Snapchat puede comunicarse contigo fácilmente. Puedes bloquear al usuario si no quieres que se ponga en contacto contigo nuevamente. Sin embargo, la persona puede abrir otra cuenta de Snapchat y contactarte nuevamente. Por lo tanto, la mejor solución para evitar que alguien se comunique contigo en Snapchat, es hacer que tu cuenta de Snapchat sea privada. Estos son los pasos a seguir. Paso 1. Abre la aplicación Snapchat. Paso 2. Toca el icono de Bitmoji o el icono de perfil. Paso 3. En su página de perfil, toque el icono de Ajustes para abrir configuración. Paso 4. Vaya a la sección ¿Quién puede? Y haga clic en Contácteme. Paso 5. Haz clic en la opción Mis amigos. Esto significa que solo tus amigos pueden contactarte en Snapchat. En caso de que no quieras que ninguno de tus amigos se comunique contigo, puedes eliminar a la persona de tu lista de amigos e incluso bloquearlo. ¿Cómo bloqueas a alguien para que no vea tu historia de Snapchat? Siempre puedes impedir que cualquier persona de tu lista de amigos vea tus historias de Snapchat. Puedes transmitir tus historias a todos, incluidos aquellos que no están en tu lista de amigos. O puedes mostrárselas solo a tus amigos. Sin embargo, si desea ocultar historias de alguien en su lista de amigos, estos son los pasos sobre cómo ocultar su historia a alguien en Snapchat. Paso 1. Abre la aplicación Snapchat. Paso 2. Toca el icono de Bitmoji o el icono de perfil. Paso 3. En la siguiente pantalla, toque el icono de Ajustes para abrir configuración. Paso 4. Vaya a la sección ¿Quién puede? Y haga clic en Ver mi historia. Paso 5. De las opciones, seleccione la opción Personalizado. Paso 6. Ahora puedes bloquear individualmente a tus amigos para que no vean tu historia. Así es como ocultarle la historia a alguien en Snapchat sin bloquear a la persona. Bonificación. Como ver el Snapchat de alguien incluso si estás bloqueado. Paso 6. Ahora que sabes cómo ocultar personas en Snapchat, si alguien te bloquea en Snapchat, necesitarás una aplicación de monitoreo remoto. Le recomendamos instalar KidsWord Pro con el que puede ver las actividades de Snapchat a cualquier persona. Implementando la aplicación en el teléfono de destino. Tres pasos para ver el Snapchat de alguien incluso si estás bloqueado. KidsWord Pro se puede implementar en el teléfono objetivo e iniciar el monitoreo remoto. En tres sencillos pasos, que son los siguientes. Paso 1. Crea una cuenta KidsWord Pro. Primero, haga clic en el botón Registrarse a continuación, para registrar una cuenta utilizando su dirección de correo electrónico válida de KidsWord Pro. A continuación, elija el plan adecuado para comenzar. Paso 2. Descargue e instale KidsWord Pro. Obtenga acceso físico al teléfono de la persona objetivo desde el cual usa Snapchat. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar y configurar KidsWord Pro. Paso 3. Ver el Snapchat de alguien. Regrese a su dispositivo de monitoreo, que puede ser su teléfono o computadora. Vaya al portal web KidsWord Pro e inicie sesión con las credenciales de su cuenta. Ve al panel de control y ya tendrás configurado el dispositivo de la persona objetivo. Vaya a la aplicación social y luego haga clic en Snapchat. Verás todas las conversaciones que la persona objetivo haya tenido recientemente. También puedes utilizar la función de captura de pantalla para ver las actividades de Snapchat a la persona objetivo en tiempo real. ¿Qué más puedes ver con KidsWord Pro? Además de ver la cuenta de Snapchat, aquí están todas las funciones de monitoreo que ofrece KidsWord Pro. Ver actividad en las redes sociales. KidsWord Pro permite el monitoreo remoto de todas las aplicaciones de redes sociales instaladas en el teléfono de la persona objetivo. Desde WhatsApp, Facebook, Instagram hasta Telegram, Viver e incluso Tinder, podrás consultar toda la actividad de forma remota. Seguimiento de ubicación en tiempo real. Puede rastrear la ubicación de la persona objetivo en tiempo real y ver dónde está en el mapa. Además, puede realizar un seguimiento del historial de ubicación del teléfono para encontrar lugares que esa persona ha visitado en el pasado reciente. Ver registros de llamadas y grabar llamadas telefónicas. Puede monitorear los registros de llamadas de la persona objetivo con detalles completos como número de llamada, tipo de llamada, duración y marca de tiempo. Si encuentra algo sospechoso, puede grabar llamadas telefónicas y escuchar conversaciones cuando lo desee. Leer mensajes de texto. Además de rastrear conversaciones de redes sociales y mensajes instantáneos, puede rastrear mensajes de texto en el teléfono objetivo. Todos los mensajes de texto entrantes y salientes se pueden ver con todos los detalles y el formato adecuado desde KidsWord Pro Dashboard. Captura de foto secreta y captura de pantalla. Una de las características exclusivas de KidsWord Pro, es que le permite controlar de forma remota el teléfono objetivo. Esto significa que puede tomar una captura de pantalla del teléfono objetivo en tiempo real para ver qué está haciendo la persona y ver cosas antes de que las borre. Asimismo, puedes comprobar el entorno tomando fotografías en vivo, con la cámara del teléfono objetivo y verlas en tu panel de control. Consulta el historial de navegación. Por último, pero no menos importante, puedes consultar el historial de navegación del teléfono objetivo. Puede conocer fácilmente la mentalidad y la intención de una persona, consultando los sitios que visita y lo que busca en Internet. Al final del vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Gracias!